Línea Directa llega a sus hogares gracias al apoyo del Consejo del Condado de Montgomery, en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Según un reporte del Censo, miles de adultos latinos que residen en el condado de Montgomery no cuentan con un seguro médico, arriesgando su salud, su bienestar y el de sus familias. Se estima aproximadamente que el 34% de nuestra comunidad no tiene cobertura de salud y el 30% no cuenta con un doctor o una clínica fija a donde puedan tener asistencia médica. Es por eso que hoy en Línea Directa vamos a conocer más sobre el programa Montgomery Cares en Maryland. Y esto es un ejemplo de cómo los gobiernos locales están tomando acción para ayudar a las familias latinas que no tienen cobertura de salud. Vamos a saludar precisamente a nuestros invitados de hoy. Nos acompañan el doctor César Palacios. Él es el director ejecutivo de la clínica Proyecto Salud. Y Agnes Sainz, director ejecutivo de la comunidad Ministerios de Rockville y de la clínica de salud Mansfield Caseman. Bienvenidos a nuestro programa de Línea Directa. Para nosotros es un placer contar con ustedes en este programa. Hay muchos de nuestras familias, adultos sobre todo padres y madres de familia, que no tienen cobertura de salud. Es una realidad. Por tal motivo muchos de ellos no asisten al médico, no se hacen chequeos regulares. Hablemos, doctor Palacios, comencemos por entender cómo esta situación afecta no solamente a los padres que no tienen cuidado preventivo, sino también a sus hijos y a su familia. Gracias, Andrea, nuevamente por la invitación a tu programa. Sí, es muy importante tener atención médica. Ha sido una gran desventaja el no tener atención médica para muchos de nuestra población latina en esta área de Washington. Nosotros somos muy afortunados en el condado de Montgomery porque se está promoviendo que haya proveedores, que haya médicos, que haya enfermeras practicantes viendo a las familias. Lo importante de tener atención médica, de tener un chequeo anual es precisamente para detectar cualquier problema físico que pudiera tener la persona, que probablemente la persona no tiene sintomatología, pero podría tener alguna predisposición para más tarde en la vida tener algún problema. Por ejemplo, la diabetes, que es tan común en nuestra comunidad. Ahora se ha podido hacer chequeos de la azúcar en la sangre, ciertos niveles específicos que pueden decir si es a un estado normal, pero está muy cercano a detectarse diabetes y se pueden tener algunas acciones específicas para prevenir que esa enfermedad se produzca. Otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o incluso cánceres. También se pueden hacer chequeos y detecciones de esas enfermedades si se hace un chequeo anual o más frecuente dependiendo de la necesidad de la persona. Definitivamente la salud de nuestras familias, Agnes, podría cambiar si tenemos este cuidado preventivo y esas enfermedades más comunes que menciona el doctor Palacios podríamos hacer la diferencia. Explíquenos precisamente cuál es la diferencia entre un adulto de nuestra comunidad latina que visita al médico regularmente y el que no, independientemente que tenga o no seguro médico. Lo principal es sacar el tiempo y tener la disciplina y que como seres humanos le demos la importancia de ir a la clínica a ver al médico. Porque si no hacemos la prevención, como dice mi colega César, llegamos a un nivel en que las enfermedades están más avanzadas. Entonces, el gran cambio para que esto no ocurra es que la persona visite la clínica comunitaria como la de Montgomery Careers o visite a su médico, pero que logre la detección temprana de cualquier enfermedad. Hay mucha gente en nuestra comunidad, lamentablemente, que a veces va caminando, funcionando, operando sus vidas con hipertensión en su cuerpo, en su sistema y no lo sabe. Y a veces cuando ya llegamos a niveles altos es muy tarde. Entonces, el chequearse un examen físico una vez al año, el poder detectar las cosas es importante. Y no se tiene que estar enfermo para estar visitando al doctor, básicamente. Se puede conseguir mucho más consejos de nutrición. Si alguien quiere bajar de peso, hacer más ejercicio, puede haber una nutricionista, un nutricionista que puede darle también ese tipo de consejos a la persona. No se tiene que estar enfermo para buscar al médico. Precisamente hablemos de eso. Cuando mencionamos la palabra cuidado preventivo, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cada cuánto se recomienda visitar un médico? Y es muy importante lo que usted menciona, doctor Palacios, independientemente de que no nos sentamos enfermos. Sí, seguramente. Como mencionaba, hay aspectos específicos que se pueden hacer en la interacción con el médico, la enfermera practicante, la nutricionista, que la persona, el paciente o el paciente puede estar compartiendo con este proveedor y pueden recibir el consejo. Pero hay aspectos específicos que están establecidos para chequeo general una vez al año. Si una persona no ha tenido mayor problema de salud, un chequeo al año se le hace toda una batería de exámenes de la sangre. También depende de la edad del paciente. Así hay algunos exámenes que se pueden hacer. Y el doctor puede leer los resultados y decidir algún consejo específico. No tiene que estar enferma la persona para que continúe haciendo este tipo de chequeos. Es sencillamente detectar antes de que ocurra. Sobre todo en nuestra comunidad femenina es importantísimo el hacerse el mamograma, el hacerse el papanicolado. Por ejemplo, un chequeo anual lleva con ello trabajo de laboratorio. Entonces, a través de exámenes de laboratorio se pueden detectar otras cosas. Entonces, yo diría que ahí es el comienzo. Pero a veces dejamos pasar que nuestro mamograma, que nuestro papanicolado. Y es importantísimo que como mujeres en nuestra comunidad tengamos en cuenta que el mantener ese bienestar es importante en nuestra salud. Y también es importante que la comunidad entienda que cuando se detecta algo a tiempo es mucho más fácil curarlo. Yo creo que muchas personas, así tengan seguro médico, les da tal vez temor visitar a su doctor o a cualquier clínica. Precisamente porque no quiere escuchar la noticia de que puede tener alguna enfermedad. Pero, ¿por qué no nos dice, doctor, precisamente, envíeles un mensaje de que es importante visitarse, como dice, al menos una vez al año. Y si se detecta algo a tiempo, pues puede salvar la vida. No, totalmente, totalmente. Yo para reforzar lo que estaba diciendo Agnes, al respecto de detección de cáncer tempranamente. Los mamogramas son bien importantes. Ha habido bastante revisión al respecto de las guías de cada cuánto se debe hacer, a qué edad se debe empezar, 40, 50 años de la señora. Pero lo importante es saber de que se debe hacer periódicamente cada dos años un mamograma. Si se está visitando al proveedor y hay una detección específica de algo, el proveedor va a decidir análisis adicionales. O si necesita más frecuencia de tener algún tipo de examen, lo mismo que el papá Nicolau. Cuando nosotros medimos qué tan bien estamos nosotros a nivel de población sirviendo el grupo de pacientes que nosotros servimos, estamos pensando, ok, qué grupo de pacientes están teniendo su mamograma cada dos años, qué grupo de pacientes o proporción de pacientes tiene su papá Nicolau cada tres años. Pero dependiendo de la relación con el proveedor, él o ella puede decidir qué tan frecuentemente u otros exámenes adicionales. Algo más que quisiera mencionar y que necesitamos hacer mucha más promoción a nivel de nuestras clínicas también es la detección del cáncer del colon. Es un trabajo duro, arduo que hemos estado haciendo. Estamos un poco atrasados en eso, por eso queremos hacer más promoción de eso. Básicamente personas de 50 años en adelante deben hacerse esa detección. Y hablando del cáncer precisamente, Agnes, el cáncer cervical es el que está matando a más mujeres en América Latina. Por eso es tan importante enviar un mensaje, como lo decía, a nuestra población de mujeres a que se hagan estos exámenes. Es importantísimo, hay que sacar el tiempo, es una prioridad en nuestra vida ver al médico y hacerse el papá Nicolau para detectar cualquier cáncer, el mamograma. En nuestra comida latina tenemos muchas delicias y a veces hay que controlar un poquito el colesterol, el colesterol alto. A veces lo andamos en nuestro cuerpo y eso puede generar diabetes también. Entonces yo diría que el mensaje crucial es la detección temprana y para ello hay que ver al médico. Algo muy particular que sucede en nuestra comunidad latina, y este es un hecho latente que vemos casi a diario, es que se visita la sala de emergencia sin necesidad de visitar la sala de emergencia. Y es de los costos más altos que tiene el sistema médico, precisamente porque no entendemos en qué momento sí debemos visitar una sala de emergencia y en qué momento no. Explíquenos. Como la palabra lo dice, sala de emergencia, la sala de emergencia debe ser para emergencias. Yo no lo quiera haya un accidente catastrófico en un carro y que te hayas fracturado y que estés sangrando. Hay cosas por las que debemos utilizar el salón de emergencia. Lamentablemente a veces en nuestra comunidad, y yo diría que en la comunidad en general, usamos el salón de emergencia como cuando tenemos que ir a ver al médico. Y ver al médico porque me duele un dolor de cabeza o ver al médico porque me duele el estómago, no es el uso apropiado del salón de emergencia. Tiene unos costos altos para toda la comunidad porque indirectamente nosotros pagamos el salón de emergencia con nuestros impuestos. Tiene un costo alto para el usuario que va al salón de emergencia. Y hay cosas que se pueden prevenir yendo a las clínicas de Montgomery Cares, que son parte de nuestro programa. Hoy en día también hay los centros de urgencia, que también son para cosas urgentes, pero es una buena alternativa a la sala de emergencia si la persona lo necesita. A veces en la sala de emergencia tienes cuatro, cinco, seis horas de espera, que tampoco es un tiempo productivo y menos si no es una emergencia. Entonces los centros de urgencia son una alternativa. Pero mucho a lo que se va al salón de emergencias se puede evitar si la persona va a las clínicas comunitarias como las de nosotros de Montgomery Cares y si se ve con una frecuencia al médico. En esta oportunidad en nuestro programa de línea directa estamos conociendo más sobre el programa de Montgomery Cares, pero es muy importante que todos ustedes sepan y entiendan que este ejemplo nos sirve para toda la área metropolitana. Es básico poder identificar cuál clínica nos pertenece en nuestro distrito, a cuál clínica podemos asistir, cuáles puede ser nuestro doctor de cabecera. De esta manera podemos prevenir enfermedades y no visitar la sala de emergencia, como lo mencionamos en este programa, cuando no se necesita. Hacemos una pausa y regresamos en instantes. Estamos en línea directa. Ustedes no se vayan. El cuidado de la salud debe ser la prioridad para padres y madres de familia en nuestra comunidad. No podemos olvidar que si no cuidamos nuestra salud, no podemos trabajar y por ende no podemos llevar el sustento a nuestros hogares. Hoy en línea directa estamos conociendo sobre un programa que ayuda a estos padres y madres de familias latinos que no tienen seguro médico. Se llama Montgomery Cares y saludamos de nuevo a nuestros invitados. Nos acompañan el doctor César Palacios, director ejecutivo de la clínica Proyecto Salud y Agnes Sainz, director ejecutivo de la comunidad Ministerios de Rockville y de la clínica de salud Mansfield Caseman. Agnes, empezamos este segmento por entender qué es exactamente este programa de Montgomery Cares. Montgomery Cares es un programa que se diseñó en el condado de Montgomery desde hace como 10 años con el objetivo de tener clínicas comunitarias donde personas que no tienen seguro médico, adultas de 18 años de edad o más y debajo de recursos, que tengan un lugar donde puedan asistir para su atención médica. Entonces, Montgomery Cares es un programa, como dije, que tiene 10 años de existir y continúa siendo una gran necesidad en nuestra comunidad. Tenemos gente nueva viniendo al condado de Montgomery constantemente. No debería haber una razón por la cual una persona sin seguro médico no tenga atención médica en Montgomery County, en el condado de Montgomery, porque hay recursos para que la gente pueda chequearse su salud. Doctor Palacios, ¿y por qué la importancia de crear este programa, como lo menciona Agnes, de estas clínicas estratégicamente ubicadas también, donde está nuestra comunidad latina y cuántas clínicas exactamente tiene el programa? Gracias, Andrea. Es muy importante. El gobierno del condado de Montgomery vio esa gran necesidad, como decía Agnes, hace unos 10 años y creó este programa. Una iniciativa muy importante para proveer servicios a adultos sin seguro de salud. Básicamente tenemos en el condado 12 clínicas, pero hay más o menos 30, 35 sitios donde personas pueden ir a buscar su atención médica. Hablo de sitios porque incluso hay unidades móviles. Hay una clínica que opera unidades móviles también entre las 12 clínicas que existen en el condado de Montgomery. La importancia de este programa fue por el hecho de que un condado como Montgomery, que tiene más o menos un millón de personas y tenía una proporción de 10 a 12 por ciento de personas sin acceso a seguro de salud. Una decisión muy avanzada para el gobierno local, decidir cubrir a este grupo de personas, a nuestra población, precisamente porque una gran proporción de la población sin acceso a servicios de salud es latino. Básicamente esa es la intención, el interés del programa de Montgomery Care, de tener cobertura para la mayor parte de la población. ¿Qué tipo de programas se ofrecen en ese programa de Montgomery Care? O sea, ¿a qué pueden acceder nuestras familias latinas? Y antes de contestar eso, quería agregar que las clínicas están ubicadas en Rockville, en Silver Spring, en Gatisberg, en Germantown, en el norte, en el oeste, en el sur. O sea, que hay acceso en todo el condado. No es nada más un lugar en Montgomery Care. El servicio básico es atención médica primaria, como se llama, que una persona se pueda chequear la salud, ver si tiene diabetes, si tiene hipertensión, colesterol, todos los exámenes de prevención que hablamos anteriormente. Pero el programa de Montgomery Care trabaja con dos redes de especialistas, una red que se llama el Proyecto Access o Acceso, y otra que es con Caridades Católicas. Entonces, si además de la atención primaria, un paciente necesita, por ejemplo, ver a un oncólogo, a un podiatra, a un endocrinólogo, a un especialista, las clínicas de Montgomery Care tienen una relación con estas dos redes y se pueden referir a los pacientes para especialistas también. Bien. Hablemos de los requisitos, doctor Palacios. Básicamente, una persona tiene que ser de 18 años en adelante para accesar a los servicios del programa Montgomery Care. Debe vivir en el condado de Montgomery. Debe tener un ingreso anual que nosotros le llamamos 250% de la línea federal de pobreza. Esa es una revisión que hace cada año el gobierno federal. Pero para fines prácticos es más o menos 50, 55 mil dólares al año para una familia de cuatro y no tener seguro de salud. Ahora, ¿qué pasa con el estatus migratorio? Muchos de nuestros adultos latinos que residen en el condado de Montgomery no tienen definido su estatus migratorio. ¿Qué pasa si quieren asistir a una de estas clínicas? No hay ninguna limitación. La promoción del programa de Montgomery Care es para servir a toda la población. A todos los que no tengan seguro de salud, no sean Medicare o Medicaid o seguro privado. Si no tienen acceso a servicios de salud, el programa de Montgomery Care es el programa para poder servirles. En ninguna clínica que sirve en el programa de Montgomery Care se pregunta el estado migratorio del paciente. Si puedo agregar, la documentación que tienen que presentar las personas es sus pruebas de ingreso para saber que están en los límites que mencionó César y prueba de que vive en el condado de Montgomery y algo que tenga la fecha de nacimiento para ver que es mayor de edad. Pero no se pide ninguna documentación sobre el estatus migratorio como mencionó César. Ahora, Agnes, gracias al Consejo del Condado de Montgomery, este programa de Montgomery Care ha sido creado y apoyado por una iniciativa sumamente importante, como ustedes lo mencionan, y es la salud y el beneficio de nuestras familias latinas en el condado. ¿Qué significa esto en apoyo económico para las clínicas que pertenecen a Montgomery Care? Es importantísimo y es fundamental para poder brindar los servicios, para poder operar. Y quiero agregar que además del apoyo del Consejo del Condado, también tenemos el apoyo del Ejecutivo del Condado. Es un programa a través del Condado de Montgomery. Todas las clínicas son organizaciones sin fines de lucro y nosotros, de hecho, dependemos de donaciones del público, donaciones de fundaciones, de instituciones privadas. Los pacientes colaboran con un apoyo cuando pagan un COPEI. Pero tener un 30, 40, 50 por ciento, dependiendo de la clínica, con el apoyo de los fondos del gobierno, yo considero que es de las mejores formas en que un condado puede invertir su dinero. Ahora, doctor Palacios, háblenos de la misión que tiene usted, no solamente a nivel profesional, sino también personal con la clínica Proyecto Salud. Gracias, sí. La clínica Proyecto Salud fue fundada hace 18 años, sirviendo a la comunidad precisamente para servir a la comunidad latina. Se inició en el área de Wheaton, en el área de Silver Spring, donde hay una buena concentración de la población latina. Y básicamente nosotros estamos buscando servir a ser la casa de salud de los pacientes y poder servirles de una forma coordinada, integral, con compasión. Y básicamente nuestra población, la mayor población que nosotros servimos son latinos. Servimos, como mencionaba Agnes, los programas que Montgomery Care se está promoviendo, que tiene que ver con atención al adulto, prevención de enfermedades cardiovasculares, detección de diabetes, obesidad. Nosotros tenemos un programa específico para diabetes que se llama la Escuela de Diabetes. Se le da educación específica al paciente que recientemente se le ha diagnosticado diabetes para que pueda aprender qué es la diabetes, cómo controlarla, qué cambios debe hacer en su dieta, en su actividad física, cómo tomar sus medicamentos. Básicamente se tiene un currículum específico, se tiene clases los sábados y se desarrolla ese currículum. El paciente continúa luego de ello con sus controles periódicos cada tres meses con su proveedor. Básicamente nosotros estamos promoviendo también la prevención de los cánceres. Bueno, definitivamente sí hay opciones para nuestras familias latinas, no solamente en el condado de Montgomery, sino en general, en el área metropolitana de Washington tenemos opciones en nuestro idioma y lo más importante es que a través de estos servicios y estas clínicas que ustedes dirigen podamos tener cuidado de nuestra salud, no solamente es por nosotros, sino por nuestras familias. Con esto nos vamos a una breve pausa, pero ustedes no se muevan porque regresamos en instantes. Están viendo Línea Directa. Ya volvemos. Porque mantener una buena salud debería ser la prioridad de cualquier persona. El condado de Montgomery ofrece ayuda a los adultos que no tienen un seguro médico precisamente para que puedan mantener una buena salud. Vamos ahora, Agnes, a hablar de las clínicas que usted dirige. Hablemos de la comunidad de ministerios de Rockville y también de la clínica de salud Mansfield-Caseman. ¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen a los latinos adultos? Perfecto. La clínica de salud Caseman es una subsidiaria de Community Ministries de Rockville. Como hemos hablado, la clínica se enfoca principalmente en atención de salud, cuidado primario para gente sin seguro médico. Tenemos también, hacemos referencias para los especialistas y también si necesitan, a través de otro programa de Community Ministries que se llama el programa de asistencia de emergencia, podemos referirlos a clínicas de visión y a clínicas dentales también. La comunidad de ministerios de Rockville tiene 48 años de existir. Cuando nació, inicialmente hace 48 años, era básicamente en Rockville. Mantenemos el nombre de Rockville, pero ahora damos servicios en todo el condado de Montgomery. Tenemos un programa para aprender inglés como segundo idioma y pueden venir las familias juntas porque mientras los padres están estudiando, los niños reciben ayuda con las tareas. Ese programa se llama Language Outreach Program o programa alcanzando al idioma y al aprendizaje. Tenemos esos servicios dos veces por semana y en seis lugares distintos que enseñamos clases. Tenemos programas de vivienda, dos casas para personas que no tienen vivienda y entonces viven con nosotros y nosotros operamos las casas. Tenemos un programa para las personas de la tercera edad que con la ayuda que les damos en sus casas no tienen que moverse a una institución y entonces pueden seguir viviendo en sus casas. Y tenemos el programa de ayuda financiera, ayudamos a evitar que la gente la desalojen de su casa o que le corten los servicios públicos como el agua, la luz, la electricidad. Y también en ese programa ayudamos con pago para medicina si la persona necesita. Increíble todo lo que ofrecen para nuestra comunidad. Por eso es tan importante, están informados que hay servicios que nos benefician y están ahí. Y doctor Palacios, sobre todo, que están en nuestro idioma. Estas clínicas ofrecen servicio en español para personas que no tienen seguro médico adultos. ¿Por qué no nos explica cómo obtener esta información? ¿Qué pueden hacer las personas que quieran acceder a las clínicas que usted representa? ¿Nuestros servicios? ¿Pueden beneficiarse? ¿Cuál es el primer paso? Sí, gracias. Específicamente la clínica Proyecto Salud. Si alguien quiere más información puede visitar nuestro sitio de internet que es www.proyectosalud.org o puede llamar al teléfono de la clínica es 301-962-6173. Hay información en español también en nuestro sitio de internet. Algo que quiero enfatizar es que el programa de Montgomery Care se está sirviendo un 60%. Todo el grupo de pacientes que se sirve el 60% son latinos. Entonces, todas las clínicas tienen servicio en alguna medida que es bilingüe en español. Bueno, muy bueno para los latinos que tal vez no quieren visitar el médico precisamente porque temen a la barrera del idioma. Y también del seguro médico que esta es una buena opción si hay definitivamente buenas opciones a quienes residen en el condado de Montgomery. Y ahora queremos preguntarle a los dos y queremos que envíen un mensaje contundente a padres y madres de familia sobre la importancia de este cuidado preventivo que hablábamos al principio del programa de tener un doctor o una clínica fija donde puedan asistir, hacerse sus chequeos regulares. ¿Cómo esto no solamente los beneficia de manera personal, sino también es recíproco para sus hijos y su familia en general? Yo diría que así como sacamos parte de nuestro presupuesto para comprar un teléfono celular, que hoy en día es casi una necesidad básica, hay que sacar tiempo para ir al médico, para aprender y averiguar los lugares que dan servicios. Además de los lugares que mencionó César, el condado de Montgomery tiene el 311, el 311, que es como el 911, pero para servicios sociales. Entonces, si a alguien se le olvidan todos los números y todos los sitios de páginas que hayan, pero si se acuerdan de 311, el 311 lo comunica. Si yo llamo al 311 y digo, por favor, me puede comunicar con la clínica Caseman, el 311 te comunica. Si yo llamo al 311 y me puede comunicar con el hospital de Shady Grove, te comunica. Entonces, el 311 es un recurso. Pero yo diría que como miembro de nuestra comunidad hay que sacar el tiempo, que es una prioridad. A veces nos enfocamos mucho en trabajar y no sacamos dos horros para ir al médico. A veces nos enfocamos mucho en trabajar y no nos preocupamos por lo que nuestros hijos puedan estar necesitando. Entonces, saquemos el tiempo, miembros de nuestra comunidad, para ver al médico y para cuidar nuestra salud, que es una inversión para nuestra familia. Un mensaje. Sí, gracias, Andrea. Definitivamente, enfatizando, es una gran inversión el tener cuidado de la salud. Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno está saludable. Si uno no está saludable, tiene dificultad para la atención del niño, ir a la escuela y aprender. Dificultad para ir a trabajar. Se pierde un día de trabajo, se pierde un día de ingreso familiar. La inversión en la salud es muy importante. Es clave la relación con un doctor, con un proveedor de salud, con una clínica, porque puede apoyar a todos estos pasos en el crecimiento de los niños y llegando a la vida adulta y previniendo o ayudando a controlar algunas de las enfermedades crónicas que vienen también con el paso de los años. Pero es muy importante el invertir en la salud. La salud definitivamente, como lo mencionamos una y otra vez en este programa, debe ser la prioridad para cualquier persona, independientemente si tenga seguro médico o no. Y hay recursos disponibles. Lo importante es que nuestra comunidad sepa dónde ir. Exactamente. Por eso, precisamente, hacemos este programa de línea directa para informar a los miembros de nuestra comunidad. Con esto nos despedimos. Le damos las gracias a Agnes y al doctor Palacios por habernos acompañado en nuestro programa de línea directa y ustedes en casa también. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares con este tema tan importante. Estamos hablando y hablamos durante el programa sobre la salud, cómo mantener una buena salud por nuestro beneficio y el de nuestras familias. Si hay opciones, si hay servicios y recursos en nuestro idioma y en el área donde vivimos. Así que por eso es importante estar informados y visitar al doctor. Con esto me despido. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en línea directa. Hasta la próxima. Estuvo con ustedes. Estuvo con ustedes. Estuvo en línea directa. Estuvo con ustedes. Estuvo en línea directa. Estuvo en línea directa. Estuvo en línea directa. ¡Gracias!